El 4 de noviembre Rusia celebra con varias manifestaciones el Día de la Unidad Popular, una fiesta establecida en 2005 para conmemorar los actos de resistencia en 1612 contra la ocupación polaco-lituana. La actividad más concorrida promete ser la marcha Estamos Unidos en el centro de Moscú, que está organizada por figuras públicas. En la iniciativa participan los cuatro partidos parlamentarios y representantes de numerosas formaciones extraparlamentarias, pero es poco probable que la marcha tenga carácter político. El lema Estamos Unidos en el Día de la Unidad Popular habla por sí solo, pues la acción se celebra para unir a los rusos en un momento de presión exterior sobre el país. Los organizadores esperan que la concurrencia ascienda a 20.000 personas y que la fiesta se convierta en una celebración común que apele a la unidad de todo el país. Asimismo, en el sureste de Moscú se celebra una concentración nacionalista conocida como la Marcha Rusa. Los manifestantes portan típicas banderas patrióticas, así como pancartas con lemas como uno por todos y todos por uno. Entre otros. El Día de la Unidad Popular conmemora los eventos del año 1612, cuando un levantamiento popular liderado por el príncipe Dmitry Pozarsky y el mercader Kuzmaninin expulsó a los invasores polacos de Moscú. Con este hecho se puso fin a la época de revueltas populares provocadas por la grave situación económica, política y social y por discordias religiosas. El monumento a los líderes del ejército popular se erigió en la Plaza Roja en 1818. Al principio fue instalado en el centro de la plaza, pero en 1931 fue trasladado a la Catedral de San Basilio.